Música Como la paloma en el paraje distante, como el sol lejano que alumbra la tarde, como la marquilla que va navegando, sin rumbo y sin vela, perdida en los mares. Aquí son las almas, las almas perdidas, que van caminando con rumbo al abismo, en sombra de muerte, penumbra y dolor. Música Pero a dónde vas, pero a dónde vas, en Cristo hallarás el consuelo, Él es el camino, la vida y verdad. Música 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 Música